Ustedes mi nombre es Franklin. En esta oportunidad muchos amigos que me preguntaron sobre el sampleo de teclados, o sea, sacar los sonidos así de buena calidad de los Core PA50, tiene buenos sonidos, lo que es los bells, lo que es los string, lo que es los saxos o algún sonido en especial que les gusta a ustedes, nos hace saber. Entonces para eso hemos hecho un formato NKI Contact, aquí la que tengo, ¿ven? Fresh Air. Este sonido es bien buscado para, algunos lo tocan bastante lo que es en música cumbia, algunos lo tocan bastante lo que es en música, lo que es huayno, ¿no? Y otra música quizás hace sus propias ediciones, el propio parámetros, entonces. Ya lo tenemos. El sampleo tiene que ser así. Yo tengo el teclado físico, también el sampleado, o sea, esta es una muestra que lo voy usando, el Brits. Este es el PA50 que les digo, ¿no? Que van a usar la muestra que les estoy dejando ahí en la foto. Entonces, cuando ustedes hacen este sonido, entonces voy a comparar con el teclado, tengo el teclado físico y lo que es un sample, ya, ¿ve? Está pulsando ahí. Entonces las notas, tal e igual, ¿no? Ya cuando uno lo hace la edición, entonces ya, pues, algunos lo ponen lo que es reverb, lo que es delay, o eso en el instrumento. Quizás este sonido no trae el teclado Yamaha, entonces lo puedes poner. No trae el teclado Medilis, lo puedes poner. El Casio MZ también lo puedes poner. Ahí está, ¿ve? Este es el sonido Britanness. Este es un parámetro donde va a ir, eh, yo voy a tocar el Fresh Air, entonces acá lo voy a poner el Reverb, Play, entonces. Hasta varios grupos han tocado lo que es tecumbia, eh, guaynos sureños. Entonces aquí yo voy a poner un delay, que es esto. Entonces ya, cuando ya toco el sonido. Entonces ya está con delay, eh, y si yo quiero agregar otro sonido, eh, del misma carpeta, lo voy a pasar aquí. Tengo el pedazo de 50. Parece que está aquí. Aquí está. Esta combinación. Entonces tengo que dar las dos salidas para que tenga un parámetro igual, ¿no? A esto. Aquí es. ¿Ya ves? Entonces aquí voy a bajar el, a menos 20. ¿Ya ves? O sea, tengo una esencia más, más presencial al momento que yo voy usando el combinaciones. Esto en el teclado o en un controlador puedes trabajarlo. O también en, en un DAW, donde puedes usar, ¿no? Como cualquier formato. Ahí está. Esa es la combinación del core PA-50. Así que cualquier sonido, estamos ahí al servicio de ustedes. Saludos.